La Guerra del Pacífico, de la que puedes ver más a detalle en este video, fue un conflicto protagonizado por Perú y Chile, dos países que conformaron el antiguo vernato del Perú hasta la separación de la Capitanía General de Chile en 1798. Lo que muchos se preguntan es, ¿cómo Perú pudo haber perdido? Los peruanos luchaban junto a Bolivia y en conjunto duplicaban a la población del país sureño. Asimismo, los aliados se mantuvieron en posición defensiva durante casi toda la guerra. Y bueno, este siempre es un tema sujeto a demasiada controversia. ¿Hubo intervención extranjera? ¿Los políticos peruanos traicionaron vilmente a su patria? ¿Te interesa repasar las posibles causas de la derrota de la mayor guerra escrita en la historia peruana? Dale, entonces quédate hasta el final del video. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Primero, sería bueno analizar la situación militar de cada país antes de la guerra. Como ya se mencionó, Perú y Bolivia juntos duplicaban a la población chilena. Asimismo, las tropas aliadas cuadruplicaban a las de su enemigo. Sin embargo, si revisamos la artillería, observamos que Chile contaba con 145 cañones versus los 128 combinados de Perú y Bolivia, sin mencionar que los chilenos tenían un mayor calibre y alcance. En cuanto a la guerra naval, Bolivia no contaba con armada. Chile y Perú se encontraban equiparados en blindados, los navíos más poderosos de la época, pero los chilenos superaban en buques menores como corbetas y torpederas. Con todo esto, se aprecia que a pesar de contar con menor personal, Chile poseía una ventaja tecnológica y militar desde el inicio de la guerra. Y ya que hablamos de guerra naval, ¿alguna vez te preguntaste la importancia de la misma? Simple. El que controla el mar, controla los puertos, principal fuente de abastecimiento de un estado y los cuales son cruciales durante una guerra. No solo por el transporte de pertrechos militares, sino porque el desabastecimiento conlleva hambrunas, es decir, un duro golpe a la moral de los combatientes y de la población en general. Y esto fue lo que ocurrió en esta guerra, la cual comenzó en abril de 1879 y en octubre del mismo año, Perú se había quedado sin fragatas blindadas. Como recordarás, ambos países solo tenían dos de ellas, y aunque el combate de Quique se considere una victoria peruana, el mismo día ocurre el combate naval de punta gruesa, en donde encalla el blindado de independencia. Esto a cambio de hundir solo el Esmeralda, una corbeta más pequeña. El otro blindado, el Huáscar, comandado por Miguel Grau, es derrotado y capturado durante el combate de Angamos. Este es considerado por muchos como el punto de inflexión en la guerra, pues a solo seis meses de iniciado el conflicto, Chile ya contaba con el control de los mares, y lo poco que pudo hacer la armada peruana tras esto fue insuficiente. En cuanto a Bolivia, es sabido que su papel durante este episodio fue bastante señalado. No solo por el hecho de que la contienda se originó por un conflicto entre chilenos y bolivianos, viéndose obligado al Perú a unirse por el tratado de alianza defensiva, sino por su polémica decisión de retirar sus tropas tras la batalla de Tacna. Esta ocurrió 13 meses de iniciada la guerra, y aunque sus aportes militares no eran muy trascendentales, esto significó un nuevo golpe a la moral de las tropas peruanas, pues su aliado, por el que en teoría estaban luchando, da un paso al lado, y ahora los peruanos debían combatir solos al enemigo, quien además ya contaba con el control de los mares. Ahora es importante analizar también el ámbito político durante la contienda. Mientras que en este periodo Chile solo tuvo dos presidentes que se sucedieron democráticamente, Perú vivía en una tremenda inestabilidad política en la que existieron seis presidentes en un momento tan crítico. Entre ellos destacan Mariano Ignacio Prado y Nicolás de Piérola. ¿Traidores a la patria? Es bien sabida la historia de cuando Prado embarcó hacia París con el dinero de una colecta nacional para comprar armamento. Sea verdad o no, el punto es que el presidente abandonó el país en plena crisis, que dio pie al golpe de estado de Nicolás de Piérola, a quien se vinculaba con aristocratas chilenas. Este hecho se sustenta con el abandono de las tropas en Tacna, Arica y Arequipa debido a la rivalidad política con Lizardo Montero, quien dirigía este contingente. Esto conllevó a que el ejército chileno alcance Lima en donde se dio una desastrosa campaña, cuyas líneas de defensa en San Juan y en Miraflores fueron duramente cuestionadas. Y claro, cuando los soldados chilenos quedaron ebrios tras saquear las bodegas de vino, Piérola ordenó no atacarlos, según él porque estaban en un alto al fuego. ¿Un hombre de honor o un simpatizante del enemigo? Si bien Andrés Abellino Cáceres inició la campaña de la breña para resistir al ejército invasor, lo cierto es que para este punto el resultado era prácticamente irreversible. Y claro, me imagino que muchos están esperando que hable sobre la muy sonada intervención del Reino Unido en el conflicto. Y pues les diré que antes que decir opiniones, solo narraré hechos. Sí es cierto que el Reino Unido tenía capitales en la región en disputa. Y por eso mismo no les convenía esta guerra, que solo afectaba a las vías de comercio y navegación, además que dificultaba el pago de las deudas de los países beligerantes. Y si bien es cierto que los británicos embargaron los buques peruanos Sócrates y Diógenes, en realidad hizo lo mismo con los chilenos Esmeralda y Arturo Prat. Actualmente muchos historiadores llaman esto como el mito de la ayuda inglesa, atribuido al entonces secretario de Estado de los Estados Unidos James Blaine, quien bajo la doctrina Monroe abogaba por la exclusión del Reino Unido en los mercados americanos. Así que esta era una excelente oportunidad para desprestigiarlos. ¿Es esto el karma de la leyenda negra? El punto es que con todo lo mencionado anteriormente, no es descabellado pensar que este dudoso hecho haya sido usado como chivo expiatorio por los gobernantes peruanos para justificar la terrible gestión que tuvieron durante la guerra. Armamento inferior, derrota naval, desastrosas líneas defensivas en Lima y conflictos políticos internos parecen motivos más que suficientes. Y ojo, que hablo según las fuentes históricas que he podido encontrar. Si tienes una fuente confiable que confirme el presunto apoyo británico a Chile, agradeceré que lo pongas en los comentarios. Y bueno, lo que te quiero decir ahora sí es pura opinión. ¿Por qué los resultados de la guerra del Pacífico ya no son relevantes? A pesar de que ya ha pasado casi un siglo y medio desde esta contienda, existen aún ciertos resentimientos entre ambos países. Y claro, también por temas culturales como la controversia por el pisco o el suspiro a la limeña. A la limeña, no a la chilena. Mi opinión es que esto ya no debería ser un motivo para exaltar un falso nacionalismo en el que se implique buscar un enemigo en común. La historia debe ser estudiada como lo que es, historia y que sirva para analizar nuestros propios errores más que ensalzar rivalidades por hechos del pasado. Soy siempre de la idea de que es mejor enfocarnos en el presente. Y en el presente, Perú y Chile son dos países con economías estables y bastante similares y con muchísimos acuerdos comerciales que han beneficiado a las dos naciones. Ambos son fundadores de la Alianza del Pacífico, organización e integración que muchos consideran como el bloque regional más sólido de Latinoamérica. Por lo anterior, ambos países tienen el potencial de construir un futuro juntos, siempre y cuando se terminen de limar ciertas asperezas que impiden avanzar. ¿Y tú opinas lo mismo que yo? ¿Irbanos y chilenos deberían seguir mostrando un mayor acercamiento como se ha venido haciendo en los últimos años? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video, apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto, cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además, puedes encontrar contenido exclusivo en la plataforma en mapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima!